¡Quieta! 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 Como un idiota cae a sus pies Me despertó tanta situación Que esta mujer sí merece un pie Y no la duele Que de envidia muere Si pasa, mi amor ¡Ey! ¡Quieta! ¡Quieta! Me dieron tanto por liebre Pues lo que de ella me enamoró No era quien subió precisamente Que lo compró Su linda prensa era un postizón Sus pestañas le quita el pó Sus verdes ojos, lentillas verdes ¡Qué decepción! Y no había tal personalidad Eran rellenos en su brasier Y cuando un día lo compromete Casi la mató Y hasta las uñas se las compró Y hasta las uñas se las compró En las levantas del corte inglés El hombre ciego ante el amor Pero nunca tanto Que se traje tanto Comprando sin antes tomar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero es tu pobreza No era tan fea en su delgade Venía sintiendo por ese amor Pero la ingenua me confesó Que su dentadura Era una basura Era una basura Y fue incestado Trabajador ¡No, no, no, no! Mi novia me engañó Yo sé que algunas mujeres Mi novia me engañó Que disfrazan su verdad Mi novia me engañó Pero el que quiere Las quiere Con el pecho Se mata ¡No, no, no!